Gracias por acompañarnos en Fuerza Deportiva Extreme. Les recuerdo seguirnos por las redes sociales que aparecen en sus pantallas. Diez niñas que forman parte de ocho diferentes socios deportivos de la organización no gubernamental Misión Alianza Noruega. Este año participarán en el Festival Deportivo SORC Cup 2016, uno de los torneos más grandes de fútbol de Noruega que se desarrollará del 24 al 28 de junio. A pesar de no ser tan fácil el acceso a la cancha, ni esta sea de césped, estas adolescentes asisten todos los días a entrenar fútbol. Es que desde que recibieron la noticia que estaban seleccionadas para representar a Ecuador en el Festival Deportivo SORC Cup 2016, uno de los torneos más grandes de fútbol de Noruega, trabajan con más empeño para poder realizar una buena participación. Muy alegre contar a mis compañeras y mi profesora que nos vamos a otro país donde ya esa oportunidad ya no va a haber solo una sola vez. Exactamente. ¿Y cómo se han preparado? ¿Cómo están los entrenamientos? Porque deben ir muy bien, ¿no? Sí, muy bien. Hemos salido a otras partes de entrenamiento como los amanes, el metropolitano, hemos tenido despedidas del entrenamiento y mucho más. Bueno, lo que nos hemos preparado son todos los entrenamientos, apoyándonos entre todas y darnos pases y apoyarnos y hablar entre todas, más que sea, y tener convivencia entre todas. Son 10 chiquillas de 13 años de edad, futbolistas del noroeste de Guayaquil, pertenecientes a 8 diferentes socios deportivos de la organización no gubernamental Misión Alianza Noruega, que son parte del proyecto Valores en la Práctica Deportiva. La noruega Solvay Celan es la asesora del programa deportivo. Bueno, para mí, yo fui la primera vez el año pasado y fue tremendo, fue súper bonito. Y todo este proceso de conocer a las chicas aquí también ha sido muy bonito, una buena experiencia. Y ahí en Noruega les esperan. Están como, ¿cuándo vienen? Hemos visto por la página web que ya van a venir y están emocionadas ahí también. Las madres de familia acompañan a sus hijas al entrenamiento. Ellas manifiestan que apoyan al 100% a sus retoños y se sienten contentas por esta oportunidad, aunque no niegan que van a extrañarlas durante el tiempo que estarán ausentes. Es triste, emocionada. Es un logro que mi hija ha alcanzado y, bueno, darle gracias a la organización que está haciendo posible que mi hija se vaya a ese viaje. Creo que, como me siento, feliz y a la vez triste porque son 15 días que va a estar lejos, pero a la vez emocionada porque es una aventura que va a vivir. El Festival Deportivo SORCAP 2016 en Noruega se desarrollará del 24 al 28 de junio de este año. Gilda Miranda, Fuerza Deportiva Extreme. ¡Viva Ecuador! En Gilsen de Fuerza Deportiva Extreme. Un saludo para Fuerza Deportiva Extreme. Un saludo para Fuerza Deportiva Extreme. Saludos para Fuerza Deportiva Extreme. ¡Gracias!